Nos quedan seis días de campaña de lo que es las elecciones provinciales, con primarias para las categorías fundamentalmente ejecutivas. Le vamos a poner la mirada aquí en D2 a 14. Uno de los precandidatos a gobernador que tenemos para elegir el 16 de julio es Marcos Clery. Marcos, buen mediodía. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás vos, Sergio? Gracias por venir. No, gracias a vos. Un gustazo. Unidad Ciudadana, estulista, es lo que es la interna de Juntos Avancemos. Marcos, ¿sos el candidato de Cristina? Sí, es así. Cristina lo explicó con claridad, tanto a nivel nacional, cuando nosotros en Las Pazos impulsábamos a Guado de Pedro. Pero por su conducción política también comprendió y logró que haya unidad. En esa unidad sintetizamos la fórmula con Sergio Massa y Agustín Rossi. Y aquí a nivel provincial somos cuatro candidatos porque no hubo conducción política por parte del gobernador. Hubo mucha mezquindad por lo que terminaron siendo los candidatos del gobernador, que es Marcelo Lewandowski y Omar Perotti. Y nosotros, al igual que Guado de Pedro era el candidato de Cristina a nivel nacional, a nivel provincial somos la fuerza política, la lista de Cristina en la provincia de Santa Fe, del peronismo, del kirchnerismo. Nuestra lista es la de unidad ciudadana. También hay dos expresiones más del peronismo que participan en Las Pazos. Con claridad, somos la lista de Cristina, de la fuerza política de Cristina, y también está la lista del gobernador, con el acuerdo que hicieron, que sin conducción política no se logró la unidad y ahora la ciudadanía lo tiene que definir en Las Pazos del 16 de julio. ¿Fue auténtica la foto donde estuvieron los cuatro en Santa Fe? Sí, por supuesto que fue auténtica. Proyectamos el bien común, pero no todos somos los mismos. Hay diferencias, pero queremos el bien común. Una de las diferencias sustanciales, que si bien somos los candidatos de Cristina, también somos los únicos que votamos en contra del acuerdo del FMI. Y eso, hay que explicarlo y traerlo a la realidad. Cuando votamos en contra del FMI, lo explicamos y lo dijimos porque era en contra de la provincia de Santa Fe, en contra de la Argentina, ese acuerdo. Un pésimo acuerdo que se tenía que seguir negociando. Y te pongo un ejemplo gráfico. ¿Cuánto estaba el dólar del Banco de Nación con el que se definen importaciones y exportaciones a diciembre del 22? No te debes acordar, estaba a 190 pesos. ¿Cuánto está el dólar hoy, este día, viernes 7 de julio? 267 pesos el de Banco de Nación para importar y exportar. La devaluación que hay entre 190 y 267 es exactamente igual al nivel de inflación que tenemos. ¿Y por qué es eso? Porque el FMI te pide que devalúes de forma constante y que los dólares que tiene la Argentina quieren ellos cobrarse la deuda que tomó Macri y que en ese acuerdo se establecía cómo iban a ser esas devoluciones y préstamos. ¿Y no tener los dólares para qué? Para tener una política antiinflacionaria, para que nuestras pymes, industrias y comercios tengan los dólares para los insumos y seguir agregando valor agregado. Y cada vez que se devalúa tenemos inflación y perdemos poder adquisitivo a los trabajadores y trabajadoras. Y por eso votamos en contra. El resto, tanto del peronismo como los candidatos del no peronismo, votaron a favor. Y este tema que ninguno habla, que tiene una incidencia muy grande en el día a día de nuestras vidas, es parte del incumplimiento del contrato electoral a nivel nacional como también a nivel provincial con materia de seguridad. Y esto, Sergio, es claro. La gente está enojada y tiene razón. Y sus enojos son fundados porque no se cumplió el contrato electoral a nivel municipal, provincial y a nivel nacional. Ahora, ustedes le piden al socialismo que se haga cargo cuanto al tema seguridad. ¿Ustedes se hacen cargo como gobierno hoy actual que conduce el país y la provincia? Mira, en el peor momento del gobierno de Perotti, me ofrecí como ministro de Seguridad. Vivo en Rosario. Hay que hacerse cargo para resolver este problema. Pero nuevamente, por mezquindad del actual gobernador, dijo que no porque si me iba bien iba a ser el futuro gobernador de Santa Fe. Le llamamos un programa estratégico integral para resolver la seguridad. Que no es solamente para Rosario, sino para toda la provincia. Porque en nuestro interior, lo que te dicen los vecinos y vecinas y con justicia, es que hay que evitar que la inseguridad de Rosario se exporte al resto de la provincia. Y para eso, vos tenés que trabajar de forma integral porque cuando presionés en Rosario para vencer al crimen organizado y recuperar el territorio que hoy tiene el crimen organizado, tenés que tener preparado el interior porque si no se va hacia el interior ese crimen. La decisión estratégica acá está en que hay que combatir el crimen y no retroceder ni por miedo, ni por conveniencia, ni por convivencia. Y asimismo poner todos los recursos que hoy tiene la provincia de Santa Fe para poder llevar adelante la recuperación de la autoridad del territorio y que el Estado vuelva a estar en los lugares que ha perdido su presencia por políticas neoliberales del gobierno municipal y provincial que gobernaron. ¿Qué recursos? La provincia tiene muchos recursos. Para gobernar Santa Fe uno estudia y se prepara. No es un político de marketing o un improvisado. Analizamos los gobiernos de Reutemann, Dovey, Devinar, Bonfatti, Litsche y el actual gobierno provincial. Reutemann administró la provincia de Santa Fe con dos masas salariales de resguardo. ¿Qué significa eso? Que tenía ahorrado todo el funcionamiento del Estado para pagar jubilaciones, pensiones, salario de los trabajadores y lo que necesitaba para que el Estado funcione por dos meses. Dos meses. Porque si había crisis, el Estado debería seguir funcionando. ¿Y ahora? Pero, ¿no había obra pública? Y tenía muy mal vínculo con los trabajadores y trabajadoras. Fue reconocido después porque no emitió cuasimoneda. Obey. Dos masas salariales de resguardo más el Fondo Anticíclico de Obra Pública. Hablamos mucho con Alejandra Obey, nuestra compañera de fórmula, de toda la obra pública provincial que se desarrolló. ¿Y para qué era el Fondo Anticíclico? Porque obra que empezaba, obra que se tiene que terminar. Porque es una inversión con los recursos de todos y todas los antafesinos. Y después también reclamarla en la Nación. Viner, Bonfatti y Lifchi le entregaron a Perotti con menos dos masas salariales. ¿Qué significa esto? Que tenía el gobierno provincial deuda intrastado para poder afrontar el funcionamiento del Estado mes a mes. ¿Sabes cómo está ahora? Perotti tiene cuatro masas salariales de resguardo y además cobró 150 mil millones de pesos en bonos que se actualizan por ser del gobierno nacional por la deuda histórica. Hoy Santa Fe tiene los recursos. Y no es una discusión de un Estado más grande o más chico. Es una discusión de un Estado inteligente, con acción integral, cercano y con una mirada moderna e innovadora. Y por eso queremos gobernar la provincia de Santa Fe. Para hacer lo correcto, para hacer las cosas bien y porque somos políticos con vocación y ponemos mucha pasión en lo que queremos transformar de forma positiva. Marcos, tenés la boleta. Esta es la que va a encontrar el ciudadano cuando va a elegir la categoría de gobernador. ¿A dónde estás? A ver. Mirá, acá tenemos la boleta única por la categoría de gobernador. Ahí se acerca, acá muy bien. Acá, ¿ven? El sol y el corazón. Ahí está la posibilidad de que gane lo bueno, que gane lo nuevo. Que gane una persona que quiera hacer las cosas bien, que quiera hacer lo correcto. Que vive en Rosario, que vive en la provincia de Santa Fe. Que recorrió y conoce toda la provincia de Santa Fe, cada una de sus idiosincrasias. Que se preparó, que no es un político de marketing. Que sabe las cosas que hay que hacer y además, los que nos conocen, cada cosa que decimos las cumplimos. Y es muy importante para recuperar nuevamente el vínculo de la palabra. Y además, Sergio... No, gracias, Sergio. Te vamos a dejar. Nosotros lo tomamos como consigna. A cada persona que saludamos y abrazamos y nos presentamos, le decimos, hola, soy Marcos Clery, futuro gobernador de Santa Fe, te entregamos una escarapela, un pin de Malvinas. Esto significa que las causas justas son las que nosotros defendemos. Y además es una causa intergeneracional. Porque hoy nuestros héroes tienen cerca de 60 años. Nosotros, que somos generación Malvinas, tenemos 40 años. Y los nietos de nuestros héroes tendrán 16, 17, 18, 19, 20 años. Es una causa que debe continuar y tenemos que pasar el testimonio. Muy cerca del 9 de julio, es muy importante que tengamos siempre presente la escarapela, que las Malvinas son argentinas. Y vamos a dejar acá en el canal, para que todos los que nos están viendo y quieran venir a buscar su escarapela, tenga la posibilidad de venir a retirar una escarapela y que las Malvinas son y serán por siempre argentinas. Muchas gracias, Sergio. Muchas suerte. Gracias a vos. El 16 de julio, busquen el sol y el corazón, Marcos Clery, gobernador. Estuvo en D2 a 14 uno de los precandidatos a gobernador para la provincia de Santa Fe. Pausa ya venimos. Gracias. Gracias por ver el video.